¿Alguna vez le ha pasado a usted de llamar por teléfono y que le remitan a Burgos o a Miranda en vez de a Vitoria? ¿Le ha pasado alguna vez? No, nunca. Pues no, no. Igual alguna vez sí han llamado y han dicho no, pues os corresponde, pero no en una urgencia tan extrema, no, en eso creo que no. Yo concretamente, últimamente, me parece que está pasando bastante ese tema, ¿eh? Y de si vienen de Vitoria o vienen de otro lado, tienen que pagar la diferencia si van para un sitio o para otro. Porque no sé si os acordáis de un accidente que hubo aquí en agosto o en julio, que estuvo el padre y el niño heridos, se los llevaron a Vitoria. Y al niño que había fallecido se lo llevaron a Burgos. No me digas que eso no es un golpe muy fuerte para los padres. Gracias. 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 Gracias.